¿Qué es lo mejor de los jugadores? ¿Presenta la situación? Yo estoy a favor. Yo creo que los jugadores tienen razón. Una, porque si con el tema de los contratos no se ponen al día, creo que si no lo hacían ahora, dentro de dos años, va a ser el mismo lío que lo que pasa hoy. Pienso que de una vez por todas se tiene que terminar, digamos, este tipo de temas. Además, el ex presidente del Deportivo Español, yo creo que fue el detonante de todo eso, sobre sus habladurías y demás. Y hay muchos personajes como eso. Ojo, también hay de parte de ese tipo de personaje, en lo que se refiere a jugadores, que a veces hablan de más y no tienen ningún fundamento. Entonces, pienso que tienen razón en este caso. Y si de una vez por todas, no solamente en el fútbol, sino en todo, no nos plantamos o no hacemos las cosas unidos, no vamos a conseguir nunca más nada. Gracias.